El rey en la pieza que no se ve del tablero. A ver, dale la chance a otro. Aquí la dama le está diciendo hacke al rey blanco. Entonces el rey blanco saca a la dama porque está sola y queda en empate o tabla. Perfecto, perfecto. ¿Aquí qué sucede? Ahí nos enseña que el rey, los dos reyes no pueden estar juntos, no pueden estar mirando así en uno cuadro. Exacto, exacto, perfecto. ¿Aquí qué sucede? La dama tiene regalado al caballo así que lo puede sacar y el arfil se va para que no se le coma la dama. Exacto, se quita, ¿verdad? ¿Aquí qué sucede maestro? El caballo está capturando la dama. Exacto, está abriendo a la dama, como está solita va a ir por ella. Perfecto. ¿Aquí qué sucede maestro? Aquí puede ser un empate, ¿no? Es un empate porque no hay nada, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Muy bien. ¿Aquí qué sucede? Que la dama puede capturar peón y la torre se va para que no se lo coma. Exacto, se quita así. Y la dama se puede devolver. Ajá, se puede devolver para ir a buscar. Y luego, ahí ya. Aquí sucede que la dama le está diciendo jaque al rey negro y el rey negro para salir de jaque se mueve a C1 y la dama blanca se devuelve a C2 para ser jaque mate. Exacto, aquí sucede rápidamente jaque mate porque no tiene el rey salida. A ver, compañera. El peón blanco está mirando al peón negro y el peón blanco va a sacar el peón negro. Perfecto. Aquí, ¿cómo se dice? Jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. Muy bien, fue todo. Tenemos la visita del maestro cubano. ¿Su nombre? Mario Rubento Figueroa Villar. Y el maestro, nuestro amigo también ajedrecista. Arturo Perea. Arturo Perea. Y Javián que no se raja. Javián que no se raja. Muy bien. Muchas gracias.